¡Suscríbete al canal! Mira, la estrella que ha hecho. Mira, la que tiene el agua. ¿Quién ha hecho esta estrella agua? ¿Tu la has hecho? Me parece un cú aquí en dos baños. A ver cómo lo ha hecho, Roger. No te lo ha hecho. Oh, caray, qué rápido. A ver, digas, Daniel. Un momento, Roger. Y esto aquí para mí. Y después... Ya está, un cú. Y ahora... ¡Oh, mira! Y ahora tiene brazos. A ver, sí, Roger, lo puedes hacer. Y mira, en Martí también está haciendo una cosa semblante. Roger Conejo. Le vuelves porque le has agafado sin permiso. Igual, porque le no le han dado más. Sí, pero el Roger en puede conseguir más si te los demana, si os plau. ¿Verdad que sí? Venga, va. Pues... ¿Qué pasa la Emma que está aquecando aquí en dinos? ¿Qué se lo quiere comer o qué? Me ha pintado esto. Pinta-ho tú, Noah. No. Pinta-ho tú, que saps pintar molt bé, sí o no? Sí. Muy bien, Daniel. Sí. Sí. T'apanyes muy bien, eh? Fent les constricciones. Uy, Emma, me parece que en dinos te reclama. ¿En dinos? ¿Te quiere decir algo? Mira cómo se acosta. ¡Oh, cuantos brazos! No. Mira, Carlos, ya me parece. A ver, ahora el columpio. Sí, tú. ¡Ole! Y el Neil tiene una baldufa. Es una pecha que combates el baldufa. ¡Toma ya! Mira. 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 Venga, acabamos de retallar el último tronco, acaba de picar la tisora por aquí, vale, pica la tisora más en dins, más en dins, así es, muy bien, y sin retallar del todo, muy bien, muy bien, ahora acabo de estirar el tronco que falta, muy bien, y ahora ya tenemos la tecla figura, a ver, obrela, ahora si ha sortit bien, oh, oh, que ha fet la Noah, ¿qué ha hecho con la, le ha regalado a la, a la agua, uy, quina ilusión, ahora hacemos este aquí, vale, lo retallamos, ¿qué ha hecho hoy? Venga, explica'm, ens has ensenyat, has fet de profesor, ¿i que sí, Rogel? Ara estás molt concentrat en el joc, no vols explicar res, vale, ya te vindré a preguntar después. Claro, la Bruna li està donant de menjar a en dinos, ah, s'ha pintat, mira que maco, el que ha retallat la Emma, i quines maletas està fent en Nil, ha fet també uns ninos, i ara els enganxaràs a sobre del paper blanc, Agua, que estàs fent molt bé, eh, ara te ajudo a acabar de fer-ho, goita, quinto, miró, me chulo, que estan fent aquests tres. Vite, és macíssima això, eh, amb molt de risc. Aquesto d'aquí, eh. Ara, com l'obres, Agua, Era, 0,6, Sí, 0,6, I ara, com l'obres, Agua, què ets? Ara si ens ha sortit bé, tu què creus? Ens ha sortit bé o no? Goita, sembla que sí! Sí, ooooo! ¿Vamos a enganxar amb la cartulina? No, 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 no! Riure que té labrunas, que enjuure n'hi has el certes, a veure com ho fas. Molt guapa! Esteu compartint aquí, els llocs? Sí! Que bé que us porteu, eh! ¡Gracias! ¡Gracias!